... Ahí estamos con la nueva serie de los tres viernes varones al frente de casa Camila, 16, 116, de San José y Diego Puñeril. Con el número 180, Diego Nicolás Viegas, casaca de Viteri. Ahora hay que más, ya les digo, ya les digo, con el número 532, la casaca de Alejo de Ezequiel Romani Ventinelli. Número 364, es la casaca de Dennis Joaquín Elue Campos. Ayurua, se cae la chapa con el número 1, con el número 532, perdón. 942, la casaca de Sifiel Polsoni, con el número 301, la casaca de Gustavo Raín Chandía. La campana, que siga la barca, que estamos. En la última vuelta de la serie, de frente a la casaca número 364. Ahí está Elue Campos. Recta puesta del circuito, viene a buscar la última curva. En carona recta principal, el chico de Alcabarda. El primero pasa directamente, línea de sentencia, final. ¡Gané, gané, gané, para acá, para acá! ¡Gané! ¡Gané! ¡Gané!